Seguimos en el enlace deportivo y seguimos conversando con Inés Melchor, pero yo le tengo que decir a los amigos televidentes que ahora pulsar 135 a un increíble precio, no dejes pasar esta oportunidad, visita al distribuidor autorizado de tu localidad y echa a andar toda tu actitud. Pulsar actitud en dos joyas y esa actitud sin duda es la que nos ha demostrado Inés Melchor, año y medio de para, vuelve a un clasificatorio, se va a los Juegos de Guadalajara, nos trae una medalla y ahora quiere correr una maratón y quiere llegar a la sonopiada. Es miradísima, ella volvió con fuerza. ¿Por qué decir maratón? ¿Quién está animado? ¿El profesor quién dice que está diciendo? Quinta asesora, quinta asesora. Bueno, maratón, desde siempre, cualquier atleta sueña con correr maratón. Pero digamos que tú en tus inicios, pocas maratones o casi ninguna. Ninguna hasta el momento, ninguna. He llegado hasta 30 kilómetros, pero entrenando. Maratón es 42 kilómetros. Pero siempre, o sea, siempre cuando tenía 17 me decían, ¿cuándo vas a correr maratón? Cuando tengo 25. Y ahora ya tengo 25. Y es hora ya que corro maratón. Usted es una persona entonces que cuando se traza una meta, la cumple. Tú dijiste a los 25 y ahora a los 25 vas a correr tu maratón. Sí, a los 25. Aparte de eso, también hay personas que me animan, como es mi entrenador actual, el profesor Pedro Kim. Él insiste en correr maratón. Que además, digamos, está un poco revolucionando el tema del fundismo con una forma de trabajo. Sí, ha mejorado. Si ustedes se han dado cuenta, ha mejorado bastante el fundismo a nivel nacional. Los clasificados ahorita en las Olimpiadas son fundistas. Sí, son fundistas. Aparte de piterlos. Sí, y aparte de eso, las dos medallas panamericanas también son de medio fondo, de fondo, que es Gladys y el mío, que entrenamos con el mismo entrenador, el profesor Pedro Kim. Y darse objetivo desde el inicio ha sido que para la clasificación, para los panamericanos, vayamos en maratón. Porque hay más posibilidad de estar entre los 3, 5 primeros. Tal vez no en estas Olimpiadas, pero sí en las Olimpiadas del 2016 Río. Eso es el objetivo, porque en sí nosotros recién estamos iniciando con lo que es maratón. O sea, si ahora con 26 años voy a correr una maratón el próximo año, más o menos a los 30 también estaría corriendo lo que es Río. O sea, una edad adecuada para... O sea, a los 30 años es una edad adecuada, madura, perfecta como para correr una maratón. Sí, tenía calculado. O sea, si en este momento, en febrero que entiendo vas a participar en la primera maratón, ¿podrías llegar a tener una marca clasificatoria o no es así? ¿O el circuito está un poquito ya tardío para ti? Mira, depende... Bueno, él todo lo decide más que nada el entrenador, porque él sabe cómo uno entrena el nivel de su atleta. Y la primera maratón que voy a correr va a ser el 21 de marzo en Seúl, Corea. Él siempre, hasta ahorita, pone el mano al fuego y dice, marca ahí, marca ahí en ese campeonato. O sea, va a estar el profesor Kim, va a estar en su hábitat. O sea, yo no voy a estar en la ciudad donde lo dices, le da dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, o sea, él hasta ahora está... O sea, siempre que vamos al IPD, al Comité Olímpico, está seguro que voy a hacer esa marca. Y él mismo me da esa confianza también de poder hacer esa marca. Siempre hemos estado conversando y yo creo que si una persona se trae un objetivo y lo dice que si lo voy a lograr, yo lo voy a poder hacer. Y estoy con ese entusiasmo, con esos ánimos de poder hacer marca en maratón. Ahora, ¿cómo te conservas así tan bien físicamente? Porque estar de para más de un año es como que fácil también subir un poquitín de peso. Si no es un montonón de peso, ¿no? ¿Cómo has logrado conservar el peso, no? Si tienes buen diente, estamos en problemas. Gracias a Dios, de verdad, no he llegado a subir de peso porque anteriormente, cuando tenía 17, 18 años, yo comía algo. Lo asimilaba más. Lo asimilaba más y empezaba a ensancharme. De una semana ya podía subir 3 a 4 kilos. Y eso yo he tenido miedo cuando he empezado a dejar el atletismo. Pero gracias a Dios, creo que ya me quedé con esta contextura. Qué bueno, ¿no? Qué suerte. ¿Y no entrenabas nada, verdad, cuando tuviste de parada? No, y he parado, pero he parado así. Rotunda y radical. Pero te dedicaste a tus estudios. Tú eres abogada. Sí, ahora... La doctora. La doctora Inés. Licenciada. Licenciada. Sí, me gradué en agosto en Huancayo, Facultad de Derecho. El año pasado he estado haciendo mis prácticas preuniversitarias en registros públicos. Aprovechaste ese tiempo, digamos. Sí, me ha servido de... Bueno, he aprovechado lo máximo porque sí o sí tenía que hacer parado de bastante tiempo para hacer las prácticas preuniversitarias que son bastante importantes. Y ha llegado justo el último año, también el último año me pasó eso y ya. O sea, con eso, gracias a Dios, me pude... Puedo estar tranquila porque una persona que está acostumbrada a hacer varias cosas o entrenar sin hacer nada, se siente estrés. Pero ya como yo todo el día trabajaba y las noches estudiaba y... ¿Y cómo te ibas a la universidad? ¿Corriendo? No, con cara. Con los tacos no podía correr. No imaginamos en eso. La oficina... O sea, un cambio radical, pero... Sí, así va a estar. Me parece extraordinario que haya pensado. Una chica inteligente, ¿no? Es buenísimo. Porque el futuro... Bueno, sí, porque no... Siempre hay que pensar qué proyectas. En el futuro hay que ver porque en el deporte unos cuantos años más. ¿Y por qué derecho? Es una carrera que bastante me ha llamado la atención. Mis padres siempre querían que estudien medicina. Ay, yo tengo miedo a la sangre. Una cosa que no puedo. Y también en los números yo no soy tan buena. Ajá. Eso es lo que reflejo. Letrado. La doctora Inés Melchor. Sí, mejor. ¡Mamera, bella! Tenemos una doctora abogada en el deporte, ¿no? Ahora sí. Para remuner a tus compañeros y todo, ¿no? Volviendo al tema de los Juegos Panamericanos, donde consigues, pues, la medalla de bronce, digamos que de todas maneras estuviste distante de tu mejor marca, ¿no es cierto? Entonces todavía hay que pulir ahí, hay que seguir trabajando. Sí, pero la clasificatoria yo la hice con 16-19, que ha sido bastante cerca mi marca después de un año. O sea, tu mejor marca ha sido 16. 16-00-2009. Ajá. 21 segundos y 50 milésimos. Sí, bueno, yo creo que no hay ninguna justificación, pero sí, ningún atleta en lo que es de 5.000, 10.000, ha podido mejorar la marca personal. Eso es, estamos a una altura, o sea, era de 1.500, un poco que perjudica, y el clima era demasiado seco, o sea, es por eso que los de América han ido con, Estados Unidos han ido con una marca de 15-15, y ninguna treta ha llegado a ser 15, o sea, todos hemos hecho de 16 para arriba. Es por el, yo diría el clima y el calor también que he hecho, las cuatro hemos llegado a correr y en un calor intenso, y como son pruebas de 16 mil, llega a perjudicar, aunque uno no lo siente. Muchos han criticado y han hecho marcas pésimas. O sea, sí hemos hecho marcas pésimas, es cierto, porque 16-41, yo no lo considero buena marca. Pero no solo podemos ver atletas peruanas que hayan hecho eso, sino las mejores, las que han tenido 15-00, 15-15, también han llegado a ser esas mismas marcas. Entonces, ya no es el nivel del atleta, sino lo que está fallando es el clima, el factor por el cual no se han hecho buenas marcas. Porque, claro, uno empieza a pensar en el tema de atletismo, ¿no? Los hermanos Farley no tuvieron una buena performance, yo un cus y lo logramos antes del programa, ¿no? O sea, paró antes de que culminara la prueba, ¿no? Entonces, uno dice, wow, ¿qué pasó? Y en otras disciplinas también se hablaban de más medallas, al final solamente venimos con poquísimas, ¿no? Es cierto, no hemos tenido buenos resultados en estos panamericanos. Y yo creo que muchos en sí han entrenado a nivel del mar. La mayoría de los deportes que yo estoy enterada han entrenado a nivel del mar. Y subir por lo menos 1.500 metros sí se siente, se siente el cambio de altura. Una lección para ellos. Bueno, pero en tu caso muy particular, de hecho, que ha sido satisfacción, ¿no es cierto? Una gran satisfacción, habiendo estado de para tanto tiempo, conseguir una medalla en unos juegos tan importantes como los panamericanos. Sí, y además de eso es la primera medalla que consigo en categoría mayor es en los panamericanos. He tenido sudamericanos y todo, pero no panamericanos. Inés, de verdad te deseamos lo mejor del mundo. Que continúes entrenando muy fuerte para que tu maratón te vaya súper bien y que te podamos ver después en los Juegos Olímpicos. Y además nos da bastante gusto ver que estás con un carácter positivo, hay que decirlo también, una madurez profesional, que tomaste esta sanción de otra manera, porque cualquier otro deportista si hubiese venido abajo y simplemente no lo voy a correr, pero tú has demostrado que tienes esas ganas, ese interés de seguir representando a Perú y lógicamente es bueno que hay personas que también te han apoyado, ¿no? Eso hay que decir. Bueno, yo quisiera agradecer al señor Carlos Iraoca, que me estaba apoyando más que nada para la preparación para los panamericanos, así también a la firma Didas y al IPD. Perfecto, Inés, suerte. Gracias. Te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor. Ahora sí, nosotros amigos nos tenemos que despedir, pero como todos los días recordarles que ahora pueden ser hinchas de varios equipos Contra Apuesto. Contra Apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Te apuesto, tu juego, tu pasión. Y un agradecimiento especial, como siempre, a Creaciones Melber, la elegancia, el buen vestir. Pedidos al teléfono 473-3604 o en Prolongación, Gamarra 746, Oficina 402, La Victoria. Y no se olvide de leer Ony Sport, donde se vive el deporte. Nosotros quedamos aquí conversando con Inés Melchor. Veo a dos, veo a dos. ¡Suscríbete al canal!